Sobreviviendo en el intento, logrando sin querer que todo sea redondo y perfecto Dejándonos la vida en ello, como si fuera personal, personal, personal Esta no es la típica canción, que en tres minutos diez, pretende hacerse un sitio entre los hitpare La máxima expresión, de una generación, que nunca quiso ver, más que la puntalice de sobreviviendo en el intento Logrando sin querer que todo sea redondo y perfecto Dejándonos la vida en ello, como si fuera personal, personal, personal Nuevos tiempos, cierta evolución, guitarras por doquier Y a veces repitiendo incluso algún patrón Sonidos clásicos, megana lógicos Los que ahora hacemos bien, los que pegan más fuerte ¿Quién quiere dar un paso al frente? Tarareando a viejas glorias decadentes Sobreviviendo en el intento, logrando sin querer que todo sea redondo y perfecto Dejándonos la vida en ello, dejándonos la vida en ello, como si fuera personal, personal, personal Con el total, con el total, convencimiento Antes caer, que huir corriendo 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 Sobreviviendo en el intento, dejándonos la vida en ello, como si fuera personal, personal, personal Sobreviviendo en el intento, sobreviviendo en el intento, sin protesta, dejándonos la vida en ello, como si fuera personal, personal, personal мир Y a la vida en su дух っぱ de ser normal Gracias.